Música Un día más volvemos a visitar el espacio joven de Mercamueble, un espacio de decoración, complementos y mueble auxiliar. Asunta, hoy sobre todo hablaremos del mueble auxiliar, ¿verdad? Sí, mira, hoy os quería enseñar principalmente este espacio porque además del mueble kit, lo que tenemos también son muchas piezas auxiliares y sueltas. Entonces quería enseñaros, por ejemplo, cómodas, sinfonieres, algún escritorio, secreter, un tocador. Estas son piezas en decapé con los sobres de madera o bien con filigranas o enteros en blanco. Estas piezas vienen ya montadas, simplemente las tenéis para poder llevaroslas, el cliente se las puede llevar en cualquier momento, en el momento de la compra. Asunta, parecen un poco retros, pero es algo que se lleva mucho ahora, ¿verdad? Sí, se lleva mucho y además te adornan perfectamente un rincón especial de la casa. Tienes también, quería recordaros, el tema de la decoración. Tenemos jarrones, tenemos lámparas, espejos, como ese espejo que hay ahí en dorado con la lámpara a juego, incluso en morados y en blanco con cristales. Todo tipo de decoración que puedes complementar con este tipo de mueble. Colores como muy acogedores, ¿no? Muy acogedores y muy cálidos. Lo que hemos pretendido en este espacio es que el cliente tenga ya un espacio visual muy concreto, ¿no? Recordaros que en la planta joven de Mercamueble tenemos zonas concretas, pues por ejemplo, con alfombras, otra zona de cortinas, otra zona de lámparas y de objetos de decoración. Aquí, por ejemplo, en esta mesa hemos puesto unos jarrones que tú puedes comprar con un jarrón suelto, pero luego hemos hecho un centro y pues al cliente le estamos enseñando, por ejemplo, estas flores las tenemos sueltas por la tienda para que la gente se las lleve sueltas. Pero con unas cuantas puedes coger tres, cuatro, cinco, las que quieras. Tú puedes hacer un centro en cinco minutos como este. Simplemente tienes que ir doblando un poquito los palos, abriendo las hojas y le vas dando forma. Así pues estamos dando ya una idea al cliente de cómo le puede quedar en su casa. En este espacio os quería enseñar, por ejemplo, la mesa. La mesa es una mesa en madera con las patas en decapé porque te sale 324 euros. Es una mesa que está muy bien de precio, muy bonita. Tienes el aparador a juego que también lo puedes usar como una entrada porque todo esto son mueblos sueltos. Tú los puedes coordinar o los puedes llevar para algo en concreto. Y podemos salir de mercamolio con el salón montado porque tenemos desde la alfombra hasta los jarrones, la mesa, la silla, los cuadros. Hemos puesto la alfombra en plateado con los jarrones también en plata. Y luego tienes, por ejemplo, estas lámparas de techo. Eso está lámpara de techo en tela beige que te sale por 29 euros. No llega ni a 30 euros. Conocemos ahora otro rincón más dedicado a los dormitorios. Asunta, cuéntanos qué nos ofrece este espacio. Mira, en este espacio lo que tenemos montado son diferentes opciones de camas nido. Estas camas nidos son camas nidos sueltas, en mueble kit. Porque nosotros, además de lo que es el dormitorio juvenil convencional que podemos hacer en otras plantas a medida con un programa donde podemos hacer todo a medida con un sinfín de colores para ajustarnos a la habitación, pues hay esta otra opción ahora nueva en el espacio joven, donde tú te puedes llevar una cama suelta, como esa cama nido, por ejemplo, esa cama nido que es en pino macizo por 178 euros. Tú si te lo llevas en una caja, te lo llevas a tu casa, tú te lo montas, pero tienes un buen producto y a un precio, vamos, increíble. Camas nido muy prácticas supongo también para habitaciones de invitados y cosas así. También, para un juvenil o para una habitación de invitados y luego que tú puedes complementar con una mesilla que puedes ponerla más moderna, más clásica, una mesilla suelta que tenemos un sinfín de ellas de todos los estilos que también son mueble auxiliar que tú puedes llevarte en el momento a la vez que la cama. Y siempre creando y generando ideas, ¿verdad? Con el cuadro, con esos coloridos cojines. Sí, cuadros, lámparas, aquí en este espacio lo hemos hecho con muchísimo color y luego pues algún espacio un poquito más serio para un juvenil más de chico y más mayor, como puede ser este otro. En este espacio tenemos montado un dormitorio que puedes tener desde una mesilla más bajita y ancha y una más estrechita y alta. Tenemos un armario de entre puertas también y luego quería que vierais también la mesa de estudio que la puedes poner hasta en una zona de despacho o en la habitación juvenil o en algún rincón de tu casa donde te haga falta, con unas estanterías al que podríamos decir a juego, aunque es una estantería suelta también, que la hemos decorado con unas cajitas de colores que tenemos en 5 o 6 colores, en turquesas, verdes, esas cajitas son en tela muy graciosas y a un precio muy bueno. Y siempre fácil para combinar, me imagino, con otras lámparas y cojines. Exacto, para darle un toque de color a una estantería en blanco. Luego, pues recordaros el tema de las lámparas, esa lámpara en morado que tenemos allí, que es una lámpara por 24 euros, cuadros desde 10 euros hasta allá donde quieras gastarte, pero a unos precios muy buenos e incluso esta cheslón que la tenemos en blanco y en negro por 200 exactamente 65 euros. Mucho es lo maravilloso para una sala un poco de relax, ¿no? Para hacer un rincón en la casa que puede ser desde el salón como en el dormitorio donde tú quieras tener una zona incluso de lectura. Hablanos de esa filosofía de o bien diseñarnos el salón o el dormitorio con un programa o bien elegir el mueble kit. Exactamente, pues recordaros que además de lo que nosotros llevamos haciendo toda la vida, que es trabajar con programas y hacer muebles a medida, con librerías a medida, con diferentes colores y acabados, pues ahora tenemos esta opción en el Espacio Joven donde tú tienes diferentes opciones, pero siempre muy concretas, en uno o dos colores como mucho y en unas medidas también muy concretas, pero que tú te puedes llevar a tu casa, montártelo tú y que te sale a un precio mucho más asequible, ¿no? Es algo que también encontramos en salones, pero también podemos tener algo parecido en dormitorios. Sí, efectivamente, en dormitorios es exactamente lo mismo, podemos hacer un programa con un proveedor o si no, puedes tener un cabecero suelto que les tenemos en varios colores, en blanco o en negro y puedes luego tú combinar con mesillas auxiliares también sueltas, que pueden ser en blancas, en bengue o en un par de medidas como mucho, pero que te sale una mesilla por 56-58 euros y un cabecero te puede salir en 99 euros. Quería recordaros un poco el concepto de lo que es esta planta, el Espacio Joven de Mercamueble, que acabamos de abrir. Aquí tenemos diferentes espacios por conceptos, tenemos un espacio de cortinas con cojines, un espacio de alfombras, un espacio de lámparas y mucha decoración. Cada decoración está ambientada con un concepto distinto por colores y quería resaltar en esta ocasión este espacio en blancos y negros, así, más moderno y más minimalista y para recordaros también que podéis encontrar ahora en estas fechas navideñas un regalo a muy buen precio. Por último, repasamos un poco la metodología de compra aquí en el Espacio Joven. Pues mira, sí, recordaros que en esta planta del Espacio Joven de Mercamueble, lo más que nos diferencia del resto de las plantas es que es una zona de autoservicio con entrega inmediata. Entonces, pues el cliente se lo puede llevar en el momento o bien si lo que prefiere, sobre todo en lo que es el mueble kit, que se lo llevemos nosotros a su casa, se lo montemos, también le damos esa facilidad. Asunta, muchas gracias. Ya sabemos dónde podemos dar un aire nuevo a nuestra casa o incluso adquirir esos regalos de Navidades. ¡Gracias!